Pues la sed de sangre y poder llenaban a Zeus. Su deseo de gobernar sobre los mortales era intolerable para nosotros. La guerra entre los titanes y los olímpicos creó el paisaje del mundo mortal. Era una guerra que los titanes sabíamos que debíamos ganar. Si perdíamos, significaba el final de la edad dorada del gobierno, titán. Ya no habría paz ni prosperidad para la humanidad. ¡Suscríbete al canal! La batalla continuó a pesar de mi captura, hasta que Zeus creó un arma poderosa para acabar la gran guerra. Un arma forjada en los cielos y en la tierra. La hoja del Olimpo. ¡Yo te destierro a las fosas oscuras de Tártaro! Me desperté en el tormento del submundo. Desterrado a las fosas más profundas del Hades. Podría haber destruido a Zeus si tú no me hubieras puesto aquí, esclavo de los dioses. ¡Atlas, yo ya no obedezco la voluntad de los dioses! ¡Me he tragado su traición por última vez! ¡Muéstrame el camino a las hermanas y mataré a Zeus de una vez por todas!